Este es su programa, lo que Dios nos dice por la Biblia. Pasa todos los viernes, después del noticiero de la noche y después del noticiero de sábado, el mediodía. Tenemos cultos también en nuestra iglesia en calle Felipe Ángeles, Colonia Los Naranjos, la última calle bajando a la mano derecha adelantito del asilo de ancianos. Cultos a 10 y 11 de la mañana y 6 de la tarde domingo y a las 6 de la tarde los miércoles. Están bienvenidos. Pues ahora antes de tener nuestro mensaje, vamos a enfocarnos en el libro de Hebreos. Vamos a escuchar primero una pieza de música. ¿Cómo puede ser? ¿Cómo puede ser que Dios me amara tan infiel? ¡Oh, cómo puede ser! ¡Oh, Salvador, al contemplar tus maravillas sin contar! ¡Oh, cielos en gloriosa luz, el mundo que creó Jesús! ¡Qué tal amor podrías tener! ¡Oh, Salvador, como puede ser! ¡Oh, Dios me amara tan infiel! 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 Que Dios te amará tan infiel, oh como perecer. Que Dios te amará tan infiel, oh como perecer. Les invitamos a abrir sus Biblias. Vamos a estar viendo varios textos en el libro de Hebreos. En el Nuevo Testamento de la Biblia, el libro de Hebreos. Un libro que mostraba la superioridad del nuevo pacto en la sangre de Jesucristo. Era mucho más superior que el antiguo pacto ratificado con la sangre de beceros o machos cabríos o de corderitos. El Nuevo Testamento excede en excelencia, en gloria. Es mucho mejor, dice el libro de Hebreos. Ahora estamos continuando un estudio. Pusimos el título, ¿Cuál camino? Hay un libro que tiene este título, aunque no estamos siguiendo cada porción de este libro. Pero, ¿Cuál camino es el camino correcto para llegar a Dios y un día llegar al cielo? Bueno, pues hemos estado viendo que es necesario tener en primer lugar el fundamento correcto para hallar el camino correcto. El fundamento único y suficiente es la palabra de Dios. La palabra de Dios. El fundamento para nuestra vida es la palabra de Dios. Después consideramos quién es el verdadero fundamento de la iglesia y quién es también a la vez la cabeza de la iglesia. Y las Sagradas Escrituras presentan una sola persona. No es un papa, no es un obispo, no es un cardinal, no es nada menos que Jesucristo. Único fundamento y única cabeza de la iglesia. Ahora, en tercer lugar, comenzamos en nuestro último estudio, considerar quién puede ser tu sacerdote. ¿Quién puede ser tu intercesor delante de Dios? Tu intercesor entre tu alma y Dios. Vimos en primer lugar que los santos, como han sido llamados en estos tiempos, los santos, no pueden interceder por nosotros porque bíblicamente los santos son los creyentes en Jesucristo. No son súper creyentes con súper méritos que Dios ha designado para interceder por los que todavía están en la tierra. Esta idea no existe en toda la Biblia. Los santos son los más humildes creyentes que han creído en Cristo y recibido a Él y han sido santificados. Por eso la palabra santos, santificados, es decir, separados del pecado del mundo para Dios. Todo creyente, bíblicamente, es un santo delante de Dios. No tienen la función de intercesores en la gloria por los que están en la tierra. Pero ahora vamos a comenzar un nuevo estudio. ¿Puede el sacerdote ser un intercesor entre mi alma y Dios? ¿Puede un sacerdote interceder por mí y obtener perdón de pecados, como dice el Catecismo? Bueno, para contestar esta pregunta, ¿puede el sacerdote hoy en día interceder por mí? Necesitamos entender el papel del sacerdote en el Antiguo Testamento de la Biblia. En primer lugar, hagamos esa pregunta, ¿quiénes podían ser sacerdotes entre el pueblo de Dios y Dios en el Antiguo Testamento? En el libro de Hebreos, nuestro texto, capítulo 5, versículo 1, dice, Versículo 3 Versículo 3 Solo fue Aarón. Aarón era el primer sacerdote, el primer sumo sacerdote sobre el pueblo de Israel. Hebreos 7, versículo 11, dice, Que si pues la perfección fuera por el sacerdocio levítico, Aarón vino del tribu de Leví. Solo de la tribu de Leví podían venir los sacerdotes. Un sacerdote tenía que ser parte del tribu de Leví. Y Aarón era parte del tribu de Leví. Entonces dice, ¿Qué necesidad entonces habría aún de que se levantase otro sacerdote según el orden del Mequisedec y que no fuese llamado según el orden de Aarón? Entonces, el punto es esto. ¿Quiénes podían ser sacerdotes en el Antiguo Testamento? Los que venían de la tribu de Leví, de la descendencia de Aarón. De la tribu de Leví, de la descendencia de Aarón. Si uno no fuera parte de la tribu de Leví, de la descendencia de Aarón, no podía ser un sacerdote en el Antiguo Testamento. Ahora, número dos. ¿Qué hacían estos sacerdotes en el Antiguo Testamento? Bueno, había dos clases de sacerdotes en el Antiguo Testamento. Había los que podían entrar en el lugar santo. Un lugar más amplio donde llevaban a cabo muchos ministerios en el culto a Dios. Sacerdotes que estaban en el lugar santo. Pero una clase muy especial podía entrar en el lugar santísimo. El lugar santísimo donde Dios en su presencia moraba y se manifestaba en una manera especial. Solo el sumo sacerdote podía entrar en el lugar santísimo y solo una vez al año. Ahora, vamos a ver qué hacían estos sumos sacerdotes. Ya vimos en Hebreos 5, versículo 1. Porque todo sumo sacerdote tomado de entre los hombres es constituido a favor de los hombres en lo que a Dios se refiere para que presente ofrendas y sacrificios por los pecados. También, vamos a ver en capítulo 7, versículo 27. Dice que aquellos sumos sacerdotes tenían que ofrecer primero sacrificios por sus propios pecados y luego por los pecados del pueblo. Que dice Hebreos, capítulo 8, versículo 3. Porque todo sumo sacerdote está constituido para presentar ofrendas y sacrificios por el pecado, como dicen los otros pasajes. Y capítulo 9 de Hebreos, versículos 6 y 7. Vamos a ver la distinción entre los sacerdotes que entraban en el lugar santo y el sumo sacerdote que entraba una vez al año en el lugar santísimo. Así dispuestas estas cosas en el tabernáculo de Dios. En la primera parte, el lugar santo, entran los sacerdotes continuamente para cumplir los oficios del culto. Pero en la segunda parte, el lugar santísimo, solo el sumo sacerdote una vez al año, era el día de la expiación levítico, capítulo 16. No entraba sin sangre, la cual ofrece por sí mismo y por los pecados de ignorancia del pueblo. Entonces, ¿qué hacían estos sumos sacerdotes? Entonces, presentaban ofrendas y sacrificios por los pecados suyos y por los pecados del pueblo de Dios. Ahora, en tercer lugar, ¿cómo eran estos sumos sacerdotes? ¿Qué características tenían ellos? Pues uno, como ya hemos visto, eran llamados por Dios. En Hebreos 5, versículo 4, dice, Y nadie toma para sí esta honra para ser sumo sacerdote, sino el que es llamado por Dios, como lo fue Aarón. Eran, número uno, llamados por Dios. Número dos, eran hombres débiles, seres humanos débiles. Hebreos 5, versículo 2, dice, Que estos sacerdotes se mostraban pacientes con los ignorantes y extraviados, puesto que él, el sumo sacerdote, también está rodeado de debilidad. Era un ser humano débil. Hebreos 7, versículo 28, dice, Porque la ley constituye sumos sacerdotes a débiles hombres. Imperfectos, débiles. Pero en tercer, por un ejemplo, sería Aarón, el primer sumo sacerdote, que recuerdan cuando Moisés se detuvo sobre el monte alto para recibir los diez mandamientos, y él dirigió al pueblo en edificar un becerro de oro como ídolo. O después, cuando murmuraba contra Moisés, su hermano, y Miriam también, y fue castigado con lepra. Pues Aarón no era perfecto, era un hombre débil. Y también, en tercer lugar, era Aarón un hombre pecador. Estos sumos sacerdotes eran pecadores como todos los hombres. Por eso, en los pasajes que hemos leído, el sumo sacerdote primero tenía que ofrecer sacrificios a Dios por sus propios pecados, y después ofría sacrificios por los pecados de todo el pueblo de Dios. So, eran llamados por Dios, eran débiles, eran pecadores, la Biblia dice así, y eran hombres mortales, expuestos a la muerte. Dice en Hebreos, capítulo 7, versículo 23. Y los otros sacerdotes llegaron a ser muchos, debido a que por la muerte no podían continuar. Eran muchos a través de los siglos, porque uno moría y designaron otro, y otro murió y tenían que designar otro. Entonces, esta es la descripción de los sacerdotes, especialmente el sumo sacerdote en el Antiguo Testamento. Pero ahora vamos a tener que ir al Nuevo Testamento, en el mismo libro de Hebreos, y ver un contraste entre estos sumos sacerdotes del Antiguo Testamento, y Jesucristo, que es llamado el gran sumo sacerdote en el Nuevo Testamento, en tiempos actuales. Ahora, ya vimos quiénes podían ser sacerdotes en tiempos antiguos, descendientes de Aarón, de la tribu de Levi. Pero, ¿qué de Jesucristo? ¿Qué le calificaba ser sacerdote, o gran sumo sacerdote? Dice aquí, que así, en Hebreos 5, así tampoco Cristo se glorificó a sí mismo, haciéndose sumo sacerdote, sino el que le dijo, y ahora es el Padre, Dios el Padre es el que ordenó a su Hijo ser nuestro sumo sacerdote. Si queremos aceptarlo, como nuestro Salvador, será también nuestro sumo sacerdote en tiempos actuales. Dios el Padre dijo, Tú eres mi Hijo, yo te he engendrado hoy. Salmo 2, versículo 7. También sigue en otra cita, en Salmo 110, versículo 4, Dios el Padre dijo a su Hijo, Tú eres sacerdote para siempre, a su Hijo, según el orden del Mequisedec. Entonces, como Aarón, perdón, sí, sí, como Aarón fue llamado por Dios para ser sacerdote, también Jesucristo fue llamado por su Padre y ordenado sumo sacerdote, gran sumo sacerdote en tiempos actuales. Pero número 2, vimos que hacían estos sumos sacerdotes en tiempos antiguos, presentaban ofrendas y sacrificios por sus propios pecados y por los pecados del pueblo. ¿Qué ahora de Jesucristo, el gran sumo sacerdote en tiempos actuales? ¿Qué tenía Él que ofrecer a Dios en sacrificio? Hebreos 7, versículo 27, dice, que Jesucristo no tiene necesidad cada día como aquellos sumos sacerdotes de ofrecer primeros sacrificios por sus propios pecados y luego por los pecados del pueblo, porque esto Jesucristo hizo una vez para siempre, ofreciéndose a sí mismo a Dios en el lugar santísimo que es el cielo, en la presencia de Dios. ¿Qué dice Hebreos 9, versículos 12 al 14? Dice que Jesucristo no entró en el cielo por sangre de machos cabríos ni de beceros, sino por su propia sangre. Entró una vez para siempre en el lugar santísimo, la presencia de Dios en el cielo, habiendo obtenido eterna redención. Porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de la becera rociadas a los inmundos santifican para la purificación de la carne, una purificación externa, ¿cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo, sin mancha a Dios limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo? Jesucristo presentó a su propio cuerpo en la cruz y su propia sangre derramada en la cruz, presentó a su Padre en el lugar santísimo. ¿Qué dice Hebreos 9, versículos 23? Dice que Él ofreció mejores sacrificios que aquellos en el Antiguo Testamento. Dice también que Jesucristo no entró en el lugar santísimo para ofrecerse muchas veces, ¿verdad? Como en el Antiguo Testamento, muchos sacrificios, cada día, cada año, más y más sacrificios. No, muchas veces no. Él dice de otra manera, hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo, pero no fue así. Pero ahora, Hebreos 9, versículos 26, pero ahora, en la consumación de los siglos, Jesucristo se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de medio el pecado. ¿Qué dice Hebreos 10, versículo 10? Y en esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo hecha una vez para siempre. Hebreos 10, versículo 12. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. Versículo 14, Hebreos 10, 14. Porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. ¡Ah! ¡Qué sacrificio de Jesucristo! Una sola vez, para siempre, se sacrificó a sí mismo y entró en la presencia de Dios y ofreció su sangre al Padre y todo aquel que en Él cree, recibiendo a Él y este pago que Él hizo por nosotros todos en la cruz. Los que creen son santificados, purificados, limpiados, perdonados y salvados por fe en su sacrificio en la cruz. En la misa se pretende de ofrecer el cuerpo de Cristo nuevamente cada vez que se lleva a cabo esta ordenanza de la iglesia. Cristo literalmente, según el catecismo, es ofrecido cada vez que se lleva a cabo la misa. Pero todos los textos que acabamos de leer dicen que Jesucristo se ofreció a sí mismo en la cruz una vez para siempre. Pero dice el catecismo que es ofrecido Cristo cada vez, cada día en la misa. Quizás usted dice, pero este es lo que su Biblia dice, una vez para siempre. Pero aquí en la versión católica, en Hebreos 7, versículo 27, dice que Jesucristo no tiene necesidad, como los demás sacerdotes, de ofrecer cada día sacrificios, primeramente por sus pecados y después por los del pueblo, porque esto lo hizo una vez sola, ofreciéndose a sí mismo. Es la versión católica, capítulo 9, versículo 12, dice, Y presentándose no con sangre de machos cabrillos ni de beceros, sino con la sangre propia, entró una sola vez para siempre en el santuario del cielo, habiendo obtenido una eterna redención del género humano. Así dice también la versión católica que fue una vez para siempre del sacrificio de Cristo en la cruz. Entonces, ¿qué de la misa, o qué del purgatorio, que dice que se puede purgar una persona de sus pecados después de haber partido de este mundo, está ahora en el purgatorio siendo castigado, experimentando castigo para purificarse de sus pecados? No. El sacrificio de Cristo en la cruz es la única cosa que puede purgar o limpiarnos de nuestros pecados y es en vida después de la muerte. Es el juicio, Hebreos 9, 27. Entonces, es en vida, amigo mío, que usted tiene esperanza para acercarse a Dios por medio de Jesucristo y su único sacrificio en la cruz y recibir perdón de pecado. Es un asunto urgente recibir a Cristo. Ahora, y quiero aclarar una cosa que yo creo que hay mucha confusión. Se ha dicho que el pueblo necesita intercesores, otros intercesores, porque Cristo está enojado con el pueblo. Somos pecadores, somos malos, no podemos acercarnos directamente a Jesucristo. Necesitamos su madre, o necesitamos los santos, o necesitamos un sacerdote. ¿No ha usted leído Mateo 11, 28, las palabras de Jesucristo mismo? Venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. O en Juan capítulo 7, 37 al 39, si alguno tuviera sed, si alguien tiene sed, ven, ven a mí, beba, tome de mí, yo te voy a dar ríos de agua, viva, ven a mí, dice Jesucristo. La Biblia dice en Hebreos 5, versículo 2, que Él, Jesucristo, tomó forma humana, para que Él pudiera ser paciente con nosotros. La Biblia dice en Hebreos 4, 15, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, porque Él tomó forma humana, siendo Dios, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Amigo mío, Cristo está lleno de compasión hacia ti, y Él mostró su amor infinito, inmenso, en dar su propia vida en la cruz por ti. ¿Qué más compasivo, qué más amoroso puede ser una persona en dar su vida por ti? Y una muerte cruel, torturosa, dolorosa en la cruz, cargando con todos tus pecados y cargando con todo tu castigo una vez para siempre. ¿Qué más grande amor puede uno experimentar? Por eso dicen Hebreos 7, hay que ir a Dios directamente por medio de Jesucristo, único sacerdote, único sacrificio por nuestros pecados. Hebreos 7, 25, por lo cual, Jesucristo, mejor que lea yo en la versión católica, Hebreos 7, versículo 25, De aquí es que puede Jesucristo perpetuamente salvar a los que por medio suyo se presentan a Dios. Por medio suyo de Cristo se presentan a Dios como que Jesucristo está siempre vivo para interceder por nosotros. Entonces, ¿quién puede ser nuestro sacerdote en tiempos actuales? el que el Padre ordenó, Jesucristo. ¿Qué ha hecho Jesucristo para ser nuestro sumo sacerdote? Se ofreció a sí mismo su propia sangre en la cruz y entró en la presencia de Dios en el cielo dando este precio perfecto y total por todos tus pecados. Una vez para siempre ofreciéndose a sí mismo no es necesario con todo respeto una misa ni un lugar que se llama purgatorio. Hay que acudir a Dios por medio de Cristo y recibir su Hijo y su pago en la cruz ahora. Ahora es el tiempo aceptable. Hoy es el día de salvación. Entonces, pero en tercer lugar, ¿cómo es Jesucristo? Porque vimos cómo eran los sacerdotes en tiempos antiguos. Llamados por Dios, pero débiles, pecadores, inmortales. ¿Pero cómo es Jesucristo? Pues Jesucristo era también llamado por Dios Padre. Ya vimos esto. Llamado por Dios Padre. En segundo lugar, Jesucristo no es débil como aquellos sacerdotes. Jesucristo es todopoderoso. Noten Hebreos 1. Si quieres comprobar que Jesucristo es Dios, lee Hebreos capítulo 1 y compara con las citas del Antiguo Testamento porque muestra que Jehová Dios del Antiguo Testamento es nada menos Jesucristo Dios en el Nuevo Testamento. Gracias a Dios. Hebreos 1.13 dice, El cual, hablando de Jesucristo, siendo el resplandor de la gloria del Padre y la imagen misma de su sustancia. Jesucristo es de la misma sustancia y esencia de Dios el Padre de la naturaleza divina. Él es Dios. El cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Jesucristo es el sustentador del universo. Habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Jesucristo es todopoderoso. Dios todopoderoso. No es un débil sacerdote como en el Antiguo Testamento. Además, Jesucristo es perfecto. Los sacerdotes en el Antiguo Testamento eran imperfectos, eran pecadores y tenían que ofrecer sacrificios primero por sus propios pecados y después para el pueblo. Jesucristo no tuvo pecado. Vamos a leer en la versión católica en capítulo 7, versículo 26, acerca de Jesucristo. A la verdad tal como éste, nos convenía que fuese nuestro pontífice, santo, inocente, inmaculado, segregado de los pecadores y sublimado sobre los cielos. perfecto. Hebreos 4, versículo 15, en la versión católica, dice, Pues no es tal nuestro pontífice, hablando de Jesucristo, que sea incapaz de compadecerse de nuestras miserias, habiendo experimentado todas las tentaciones y debilidades a excepción del pecado, por razón de la semejanza con nosotros en el ser del hombre. Dice, a excepción del pecado, nunca pecó en toda su vida. Por eso, Él puede ser nuestro perfecto y sumo sacerdote en tiempos actuales y el perfecto y todo suficiente sacrificio por todos nuestros pecados. Jesús, sólo, Jesús, llamado por Dios, todopoderoso, perfecto, perfecto e inmortal. Los sacerdotes en el Antiguo Testamento eran mortales, morían uno tras otro. Jesucristo es inmortal. Hebreos 7, versículo 16, dice, que Él es un sacerdote según el poder de una vida indestructible. Es Jesucristo llamado sacerdote para siempre. Hebreos 7, 17. Hebreos 7, también versículos 24, 24 y 25, más este, Jesucristo, por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable. Es decir, que nunca cambia de un sacerdote a otro sacerdote a otro sacerdote porque uno muere, otro viene, otro muere, otro viene. No, Jesucristo es para siempre por toda la eternidad el gran sumo sacerdote y único sacerdote del pueblo de Dios. Y la salvación se encuentra solo en Él y por medio de Él. Hebreos 7, 25, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por Él se acercan a Dios viviendo siempre para interceder para interceder por ellos. ¿Qué diremos en resumen para terminar este mensaje? ¿Puede un sacerdote humano ser tu intercesor delante de Dios en tiempos actuales? Pues, vamos a ver. Tal sacerdote es débil, sacerdote humano, es pecador, es mortal. Jesucristo, Jesucristo es todopoderoso. Jesucristo es perfecto, es Dios manifestado en carne. Jesucristo es inmortal, intercede 24 horas al día, 7 días a la semana, 365 días en el año y para siempre. Le hago una pregunta, ¿Quién quiere usted que sea su intercesor y sacerdote entre tu alma y Dios, su alma y Dios? ¿Un hombre débil, pecador, mortal o el infinito Dios, el Hijo de Dios, Jesucristo, que tomó forma humana para dar su vida en la cruz en amor eterno por tu alma para perdonarte y rescatarte de la pena eterna de tus pecados y limpiarte de todo pecado con el sacrificio que hizo en la cruz una vez para siempre y para interceder por ti todos los días de tu peregrinación por este mundo y todos los pecados y tentaciones, Él estará contigo, Él te ayudará a vencer y al llegar el día de la muerte te llevará al cielo porque Dios subida por ti en la cruz y intercede siempre por ti. ¿Quién quieres que sea tu salvador, tu intercesor? ¿Quién perdona tus pecados? ¿Un hombre o Jesucristo, el Hijo eterno de Dios? nuestro consejo, nuestro mensaje en este programa es que acuden a Dios por medio de Jesucristo, reciben a Él y el pago que hizo en la cruz por ti y tus pecados y experimentes perdón, salvación, un nuevo nacimiento y de ahí en adelante ruegas, oras solo por medio de Él a Dios y confíes la eternidad de tu alma a Él que Dios le bendiga. El privilegio de uno que conoce este gran sumo sacerdote es Hebreos 4.16 acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia. Hay misericordia y hay gracia porque los que confían en Cristo les invitamos seguir buscando sus Biblias su propia Biblia su propia Biblia acerca de este asunto del único sacrificio y único sacerdocio sacerdote que es Jesucristo para que lo recibas y confíes en Él personalmente y tenemos cultos en calle Felipe Ángeles Colonia Los Naranjos 10 y 11 de la mañana los domingos y 6 de la tarde y miércoles a las 6 de la tarde y queremos presentar una oportunidad muy especial en los fines de este mes el 26 al 30 de octubre miércoles a domingo 26 al 30 de octubre vamos a tener una conferencia bíblica sobre la familia vamos a ver que dice la Biblia para hallar ayuda para ustedes en sus matrimonios en su crianza de sus hijos en sus relaciones interpersonales como familias están invitados a las 6 de la tarde miércoles jueves y viernes y a las 4 de la tarde sábado y todo el domingo mañana y tarde los domingos están invitados y pues gracias a Dios por estar con nosotros en este programa ahora antes de terminar vamos a escuchar otra pieza de música la cruz Santo es vivo aquí, lo más precioso es tu amor. Ven que me doy ahora el Señor, sino en tu sacro santa cruz, las cosas que me faltan más. Oh, fez por ti, Señor Jesús. El mundo entero nos verá. Amén. 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 Amén.